Cuando el reinado de Josafat iba viento en Pompá, aparece un nuevo personaje, Acap, rey de Israel, con quien había emparentado y quien le propone unirse en guerra contra Galat. Como estaba el compromiso del parentesco, Josafat no puso ninguna resistencia y se unió al plan. Cuando Josafat le sugiere que consulten a un profeta para saber la voluntad de Dios, no contaban con que Acap traería 400 falsos profetas y todos le aseguraban que ir a la guerra contra Galat sería una gran victoria. Josafat se queda con la duda y pide un profeta realmente de Dios y traen a Micaías. Él les revela la visión que tuvo con este tema y les indica que no deben ir a la guerra porque los van a derrotar. Pero Acap enfurece con él, pues no le caía muy bien por pasadas revelaciones que nunca le favorecían al rey de Israel. Lo encierran y estos dos deciden tomar Galat por su propia fuerza. Hacen sus planes para atacar y al final, hieren a Acap en batalla y él muere. Pero ¿qué pasa aquí? Hay dos conflictos. Josafat vuelve a cometer los mismos errores de su padre Asa. Primero porque permitió que su parentesco se diera con un idolatra. Apartado de los planes de Jehová y en segundo lugar porque al final el miedo, la alianza y el poder se interpusieron en su caminar con Dios. Por querer quedar bien con los demás, a veces ignoramos la voz de Dios. Yo soy Yeya Tello y eso es lo que mi Biblia dice en Segunda de Crónicas 18. Nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.